Vamos a presentar a nuestro clásico mono Otra canción que sale tu corazón, insisto en el recuerdo Para todas las palomitas de Nazca Las palomitas del suyo, bueno Soy la palomita, la voz del señor Dino, la llena de orquesta San Matriz Harry Producciones Marcona ¡Vale! 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 Y como te recordarás te escuché decir Venido para amarte, he de acompañarme en tu soledad Venido para amarte, he de acompañarme en tu soledad ¡Vale! 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 Vuela pa' rosita, mi casa es tu hogar Y donde están las preciosas, donde están las solteritas, las palomitas lindas Arriba el amarillo, arriba, 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 arriba Vuela pa' rosita, vuela, vuela Vuela pa' rosita, mi rico, mi rico, mi rico Vuelan, vuela y estoy llorando, la tarde de invierno Ella alcanzó a decirme, si esta venida me venía a mí Que hizo a morir, de la noche entre mi amor La noche de la dificidad, oscure con la sugerido De mi de cariño, me venía a brillar Ya pasaba la tormenta, ella no se quiso ir Y como se entrecordara, escuché a ti de mí Mi querido para amar te quiera acompañar en tu unidad Mi querido para amar te quiera acompañar en tu unidad Ayuda, burroco Burroco con Vamos, Arca Burroco con Una más Burroco con Burroco con Fíjate en tu hogar Buena palomita Burroco con Fíjate en tu hogar Burroco con Buena palomita Burroco con Fíjate en tu hogar Vamos a ver Mucho cariño En elante de mi querido de Rico Chicha Pisco Rico Ay, perdón las palomitas Y yo quiero ver a toda la chica con las manos arriba Toda la chica con las manos arriba Casada D o